Lo primero que haremos será poner el nombre de la paciente. En este caso voy a poner Laura. Y aquí pondremos la fecha. El médico que lo realiza y luego tenemos que elegir la zona donde vamos a aplicar el tratamiento. En este caso utilizamos cara y cuello que realmente es el tratamiento estrella. Aunque no debemos olvidar que también se puede realizar en el escote. Ahora mismo sale una cara en blanco y tendríamos que colocar el cabezal. La propia máquina nos indica en qué zonas se puede realizar el lifting sin cirugía Ultherapy. La zona periocular. Esto consiste en abrir la mirada, elevar las cejas y disminuir la arruga pata de gallo. Y también disminuir un poquito la bolsa, la ojera y la ruguita fina que suele salir por debajo de los ojos. También se realiza en el tercio medio inferior de la cara y en las arrugas perivucales. Las zonas que están marcadas en rosa oscuro son las zonas donde no se puede aplicar. Porque ahí es donde transcurren vasos y nervios que nunca se deben de tocar. Es muy importante saber que esta máquina tiene una excelencia y una alta calidad. Porque cada vez que realizamos un disparo estamos viendo la piel de la paciente con ecografía. Este aparato ya ha incorporado la ecografía y nos permite ver 9 milímetros de piel. Que es exactamente la longitud a la que suele entrar un cirujano plástico cuando realiza un lifting quirúrgico. Por lo tanto nosotros estamos viendo en cada disparo a qué nivel de la piel estamos disparando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!